El deseo de las prendas de Arendelle He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, no para este potro, más no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida, no hay devoluciones Pero que tanto es tantito, tanto loca de vida Vives pa' morirte, mientras no es que no es mí ¡Venga, venga! ¡Ey, adelante! ¿Dónde el Chicago está ahora? No, ya no lo vi Allá lo está buscando, ¿de ando yo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora que aquí estoy parado se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo y llevo su recuerdo. ¿Sí lo miró? Sí. Sí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hey! ¿Ves esto? ¡Ah! 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 Ya cayó. ¿Quién se lo chingó? ¡Ah! 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 Ayer en medio atrás estaba una pelota de golf colgando del travesaño. Verde, una pelota verde. ¡Oh! ¿Cuándo la vamos a juntar? ¿Cuándo va tan chiquita? ¡Ah! ¿Cuándo la vamos a juntar? Altranto donde esta muñando, ¿verde? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.